Fernando, vamos contigo ahora. 20 años desde esa primera victoria. ¿La recuerdas claramente? No lo recuerdo exactamente, aunque sí fue un momento mágico de mi vida y de mi carrera. Cambió un poquito todo después de aquello. Fue una quali en la que teníamos que poner combustible para la primera tanda y pensábamos el sábado por la noche que íbamos ligeros de combustible y quizá la carrera se desenvuelva distinta y podríamos aspirar a ser cuartos o quintos. Acabamos ganando la carrera, que fue un poco una sorpresa, pero estaba muy contento. Gracias.